Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de Padre y Todo por mi Hija. Comenzamos viendo que Ogur está muy feliz y está abrazando a Demir. Este se siente muy honrado al saber de que Demir estuvo un paso más adelante que el mismísimo Semal, pues sabemos que este le había montado una trampa a trampa que evitó que sucediera Demir. Mientras que vemos que Demir fue a buscar a Oiko a la casa de la madre de Ogur, la ha llevado nuevamente al hotel donde se están quedando y vemos que la pequeña Oiko tiene horrible pesadilla y se encuentra sola en el hotel, donde puede ver a su padre con sus maletas marchándose. Una vez más sueña que alguien la está dejando abandonada y todo quizás por lo de su enfermedad. Oiko despierta a Demir con los gritos que tiene llamándolo. Oiko lo abraza y le pide que por favor nunca la vaya a dejar. Demir se queda sorprendido al escuchar las palabras de Oiko, pues sabe perfectamente el miedo que ella tiene. Al día siguiente Demir se está portando como el padre que desde el principio no pudo ser, dándole tanto amor a Oiko y complaciéndolo en lo que más se puede. Cuando Demir recibe la llamada de Ogur, este le da una excelente noticia y es que ya pudieron vender la pieza de antigüedad que le había dado Semal para que estos fueran a la cárcel. Sin duda Oiko al llegar al colegio les enseña a sus compañeros la nueva acuarela que les compró su padre Demir y también habla con su mejor compañero de clase, pues ésta no incluso ha llevado la acuarela, sino también desayuno para compartir. Ogur le entrega el dinero a Demir. Él le dice que con eso quiere arrendar una casa, pues le prometió a Oiko que ella iría a una casa. También quiere comprarle un lugar muy hermoso donde ésta pueda dormir, una habitación. Una habitación que sea hecha a la medida de ella, mientras que Kandan acepta la oferta laboral para irse del país de su amiga. Demir ha encontrado la casa perfecta para él y para Oiko, incluso con muchísimas cosas más de las que él podría imaginarse. Mientras que Semal trata de convencer a Azu que realmente aproveche la oportunidad que tiene ya que su padre es millonario. Lo que nos damos cuenta es el gran problema que hay entre Semal y Demir. Y es que obviamente Azu quedó embarazada de Demir, pero ella sostenía una relación con Semal. Lo que vemos es que Azu ha traicionado a Semal, pues éste le ha confesado lo de un robo que iba a hacer y vemos que ella le avisó a la policía. Eso fue tiempo atrás. Mientras tanto Semal la convence y le dice que aproveche la oportunidad, que Paji busque a la niña, se la quite a Demir y después cobre el dinero. Una vez que ya lo tenga, se puede deshacer de la niña. Mientras que vemos que Kandan habla con Demir y le dice que quiere ir a su casa porque tiene algo importante que decirle. Y es que le confiesa lo de su viaje. Vemos que Demir le pide a Kandan que se despida de Oiku y ella no acepta y se termina marchando. Mientras que Ogur comparte un delicioso almuerzo con Oiku, pues cuando llegan a la casa nueva, allí Oiku se lleva la gran sorpresa de su gran habitación. La felicidad dura poco, pues Asu ha cumplido lo que Semal le pidió y ha ido en busca de Oiku y a hablar con Demir. Demir la lleva lejos de la casa para preguntarle qué es lo que ella busca, pero Asu simplemente le dijo que quería saludarlos. Ya Demir tiene sospechas de que Semal está detrás de todo esto y podría quitarle a la niña. Así que lo que vemos es que a Oiku le da mucha curiosidad saber quién es esta mujer, pero Demir trata de ocultarlo. Así con esto finalizamos los avances de este próximo gran capítulo de Padre, todo por mi hija. Adiós.